Felices, encantados de volver a esta preciosa ciudad donde terminamos nuestra dirigida en Estados Unidos que ha sido impresionante lo vamos a dar todo esta noche vamos a cantar algunas canciones de nuestro disco nuevo en la esquina de Roland pero también todas esas canciones que nos han ido acompañando durante toda nuestra vida en definitiva la vamos a pasar de puta madre ¡Alta! ¡Alta! Y ahora vamos a las despotecas Y es mi madre que me hagas que anda No eres un corto, te haces el loco Te haces maníal y sin lugar Has sido tú, pensés que no te he visto Has sido tú, si te acopo de no Has sido tú, la que me dio el político Has sido tú, si te acopo de no 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 Un poco maniático Te ha despegado un poquito mejor Y yo te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi carta Te ha despegado un poquito más Te ha despegado un poquito más Te ha despegado un poquito más Y yo te acopo de no Te ha despegado un poquito más Y yo te acopo de no Te acopo de no Y yo te acopo de no Y yo te acopo de no Ha despegado un poquito más ¡Gracias!